De repente te da por volverme a buscar Por hablar de los dos y salir a cenar Tal parece que yo te hice falta de más Que no fuiste feliz con tu otra mitad De repente te da por volver a sentir Quien es el que en verdad sabe hacerte feliz Pero se te olvidó que al marcharte de aquí Yo quedé igual que tú, libre para elegir Y hubo alguien que se encargó de darme todo Cada tarde que se moría por llenarme de detalles Y palabras amables Si hubo alguien que mientras tú vivías tu vida Muy aparte, se encargaba de la mía con coraje Y logró conquistarme Y a ese alguien Una noche de locura interminable Le entregué mi cariño, mi cuerpo, mi alma, mi mente, mi ser Como tú ya lo sabes De repente te da por romper a llorar Por decir que jamás me pudiste olvidar Pero se te pasó que al marcharte de aquí Yo quedé igual que tú, libre para elegir Y hubo alguien que se encargó de darme todo Cada tarde que se moría por llenarme de detalles Si hubo alguien que mientras tú vivías tu vida Muy aparte, se encargaba de la mía con coraje Y logró conquistarme Y a ese alguien Una noche de locura interminable Le entregué mi cariño, mi cuerpo, mi alma, mi mente y mi ser Como tú ya lo sabes Alguien que llenó mis días y llenó mis noches Por una nueva ilusión Se te olvidó decirme adiós Se te olvidó Se te olvidó decirme adiós Si hubo alguien Se te olvidó decirme adiós Abrías tu puerta para otro amor No te olvidó decirme adiós Tú me dejaste ir Y no pensaste en mí Y ahora no puedes vivir Sola, sin mí Ahora hay alguien que me da Mucho amor y un cariño Sincero, perfecto y bonito Como tú ves Desconsolado, triste y desesperado Tú no pensaste en mi pena Y te marchaste mi nena Y llora que te llora, llora que te llora Pero tú ya no me importas Y ahora no puedes vivir Sola, sin mí Ahora no puedes vivir Sola, sin mí Ahora no puedes vivir Sola, sin mí Y ahora no puedes vivir Sola, sin mí